Vivencias, cosas que en algún momento a todos nos pasan, situaciones que nos dan para pensar y reflexionar. Vivencias, todos los días de lunes a viernes a las 15 y 30, aquí en Imparcial de Montevideo, con la conducción de Andrea Calvete, Vivencias. Muy buenas tardes, bienvenidos a Vivencias. Hoy nos visita la escritora Carmen Molinas Bonilla, que nos viene a presentar su último libro, La Muesca de los Días, y estaremos conversando de su trayectoria, de sus vivencias y sus proyectos. Y también quiero comentarles que nos pueden ver a través de Imparcial TV por www.radioimparcial.com y a la gente que hoy nos esté escuchando, que vamos a estar sorteando por gentileza de Carmen, este libro, Las Muescas de los Días, entre la gente que mandó un SMS con su nombre, su cédula de identidad y la palabra libro, estará participando en el sorteo de este precioso libro. Y antes de comenzar a dialogar con Carmen, me gustaría contarles quién es Carmen. Carmen Molinas Bonilla es maestra, es psicopedagoga, cursó estudios en Argentina y Uruguay. Desde adolescente sintió pasión por la literatura en general y la poesía en particular. En su carrera docente se desempeñó en educación inicial primaria y secundaria, fue profesora de la Universidad Católica en Uruguay y en el Instituto Normal de Salto. Ha dirigido varios cursos de creatividad en Bocitos Day School, ha sido disertante en seminarios, congresos, encuentros literarios y de educación en el Cono Sur, y ha publicado diversos trabajos y ensayos sobre educación. Fue distinguida con la medalla al mérito docente 2013, por ser maestra destacada del año, premio otorgado por la Federación de Residentes del Interior de Montevideo. Ha publicado Arremolinados en 2011, junto a su hermano Gabriel Molinas. Ha participado en los libros colectivos Poetas y Narradores de las Dos Orillas en 2011. Letras Americanas en 2012, Americuentos en 2012, Letras Americanas en 2013, Voces al Viento en 2014, y en la revista holandesa Amsterdam Sur, recientemente publicó una serie de poemas. Y hoy nos viene a presentar su último libro, La Muesca de los Días, que obtuvo el primer premio en el 38º concurso del doctor Alberto Manini Ríos. Y según Alfredo Villegas Oromi, la poesía de Carmen Molinas nos conduce por las profundidades de las palabras, nos sumerge de lleno en las imágenes y en los silencios necesarios para poder degustarlas. Muy bienvenida, Carmen. Un honor contar con tu presencia hoy en Vivencias. Buenas tardes. Buenas tardes. El honor es mío. Por favor. Bueno, encantada de estar aquí y de compartir contigo estas vivencias. Es un programa que me gusta mucho. Y tú eres muy cálida para entrevistar. Muchas gracias. Y eso es lo que necesita el entrevistado, sentirse cómodo en un ambiente cálido, como el que brindas tú. ¿Cuándo descubriste, Carmen, tu pasión por la escritura? Yo provengo de una familia que siempre, Molinas, en Cataluña tenían editoriales, en Barcelona, en Cuba. Escribían, y además editaban, por supuesto, desde libros técnicos, Jaime Molinas, que era mi bisabuelo, hasta libros más bien líricos o históricos, que era Ramón Molinas, que era mi tío bisabuelo. El hecho es que mi abuelo, Rafael Molinas Puch, barcelonés también, él escribía hasta, diría yo, obras de teatro en verso, que son bastante difíciles, ¿no? Largas obras de teatro en esa época se usaba. Papá también escribía, mi hermano escribe, yo también. En fin, yo soy una persona sumergida en las letras desde que tengo uso de razón. Así que desde pequeña ya estás en contacto. ¿Qué magia esconde para vos la poesía? Mira, para mí la poesía es la vida. Si tú observas la vida desde el sufrimiento más grande hasta la felicidad más enorme, pasando por todos los matices, es la vida. Por eso hay poesía lírica, poesía épica, hay de todo tipo de poesía, porque la vida es así, tiene sus distintas vivencias, diríamos, para repetir el título tan lindo que tiene este programa. Las vivencias, las experiencias de vida, todas de una manera u otra son poesía. Yo tengo, por ejemplo, un poema que el director de la revista Amsterdam Sur, Jorge Menoni, en Holanda, dice que es mi poema. Él dice, hablando de Borges, cuando Borges dice que hay que buscar el poema, bueno, él dice que si él tuviera que elegir el poema, ese sería uno que yo tengo que inicia a Remolinados, que es uno de los libros que edite. Bueno, capaz que después lo podemos compartir. Sí, y es muy dramático, muy dramático. Sin embargo, tengo otros que son muy felices y otros en los cuales hay un gran regocijo y otros en los cuales hay una desnudez de la intimidad de los que uno siente y a veces sufre y otras veces da gracias a la vida. En fin, la poesía, la magia de la poesía, es la vida misma. ¿Qué significa para ti la palabra? Bueno, la palabra, si nos vamos a los lingüistas, diríamos que no hay pensamiento sin palabra. Ahí está como la historia del huevo y la gallina, ¿no? ¿Cuál fue primero? La palabra es la herramienta mágica que nos permite expresar nuestros pensamientos, nuestros sentires, nuestras emociones, nuestras lecciones, todas las formas de comunicación. Indudablemente, la comunicación puede ser gestual, por supuesto, y es muy buena. La comunicación a veces se da más por el tono de la voz que se emplea que por la palabra. Pero la palabra es la que puede estar estampada en el papel. Las otras formas no. Claro. Bueno, digo estampada en el papel porque soy de la edad que soy, pero en realidad ya podría hablar de... En una pantalla. En una pantalla. Exactamente, ¿no? Vamos a modernizarnos. Bueno, la palabra une, desune, complica, arriesga, goza, salta, pena, duele, hiere. La palabra tiene todas las manifestaciones de la vida y por eso es la herramienta, casi diría principal, aunque reconozco, ya te digo, las otras formas de comunicación. A veces una forma de comunicación que expresa mucho más que la palabra es cuando alguien necesita, supongamos, un abrazo o un apretón de mano, algo cálido que dice estoy contigo, aunque no lo diga. Son palabras omitidas. Exacto, exacto. O sea, no quiero privilegiar a la palabra por sobre todas las cosas, pero indudablemente es la que puede estar desde el sonido hasta el escrito, el impreso, el plasmado, el marcado, ya desde la antigüedad, en tablillas de arcilla, en piedra, en lo que sea. Claro. ¿Cuánto hay de alquimia en la escritura? Bueno, la alquimia, si nos ponemos exquisitos, da para todo. Pero en realidad yo creo que el que trabaja con la palabra y con la palabra escrita, tal vez más, es un alquimista, porque logra transformar, y bueno, no encontrará la forma de llegar al oro, o sí, o sí, o la encuentra y la supera. Una transformación simbólica. Exactamente, exactamente. Así que esa es la manera en que yo encuentro la alquimia en la palabra, en la lengua, y en la comunicación sobre todo, vuelvo a lo mismo, al gesto, a la mirada. Hay miradas que dicen tantas cosas, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas formas de comunicación, pero si privilegiamos la palabra, es porque la palabra tiene, como vuelvo a repetir, la manera de poder ser archivada, por decirlo así. Hoy en día se puede archivar también los gestos, las miradas, la forma, porque bueno, porque tenemos una tecnología apropiada. Pero el papel que tiene aroma, que tiene tacto, que apela a los sentidos, es como, por eso yo siempre, la discusión es entre los libros electrónicos y los... Los ebooks y los libros a papel. Exactamente. Bueno, me parece fantástico el libro electrónico, porque indudablemente no ocupa lugar y uno tiene acceso a una cantidad, a unas bibliotecas inconmensurables. Pero el libro tiene algo de uno mismo, tiene lo que uno puede acariciar, lo que uno puede dormir con él, puede apretarlo contra el pecho, puede olarlo y hasta degustarlo, si quieres, si es muy fanático. Y hasta que se te puede caer alguna lágrima y dejarla plasmada en las páginas, ¿no? Exactamente, muy bien lo que decís, es una acotación muy buena, realmente, muy buena. Porque hay libros que emocionan realmente. Por supuesto que sí. Antes de hacer la primera pausa, ya que vinimos hablando de comunicación, de las distintas formas de comunicación, ¿qué rol ha jugado el silencio para ti en esa comunicación en la que tú te has movido? El silencio en todo, en la música, imagínate, lo que es en la verbalización, la pausa, indica muchas cosas. Y el silencio también sirve para enfatizar a veces algunas cosas. A veces se piensa que el silencio tiene que ver con la omisión. Omito seguir hablando y entonces me refugio en el silencio. No. Cuando te refugias en el silencio, puede ser que es porque omita seguir hablando, pero ese silencio está hablando por ti, está diciendo, supongamos que estás molesta ante algo que te están diciendo y tú prefieres no polemizar, por ejemplo. El silencio en la poesía, por ejemplo, que existe naturalmente, y por eso yo reivindico los signos de puntuación, absolutamente, ahora en las vanguardias poéticas actuales, bueno, los omiten, están omitiendo incluso las mayúsculas. No son juegos en literatura que se hacen para crear distintas corrientes que prosperarán o no. Pero el hecho es que el signo de puntuación nos está indicando el silencio corto de la coma, el silencio un poquitito más profundo, el del punto y coma, el silencio del punto y seguido y el del punto final. El silencio dice muchas cosas, cuando uno habla y también cuando uno escribe. De manera tal que no hay que decir que la palabra es la reina de la comunicación, porque la palabra sin el silencio estaría incompleta y el silencio sin la palabra también. Si sabemos que existe la luz es porque hay oscuridad, o sea, la oscuridad es falta de luz. Bueno, lo mismo pasa con la palabra, con el sonido, pero también con la palabra escrita. Parte de la dualidad de la vida. Exactamente, todo es fase y contrafase, el yin y el yang. Claro. Carmen, te invito a hacer la primera pausa y continuamos dialogando. Y quedan abiertas las líneas de comunicación al 098 88 28 28 y quienes deseen pueden participar vía SMS por las muescas de los días de Carmen Molina Bonilla. Enseguida volvemos. Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial dialogando con la escritora Carmen Molina Bonilla. Y antes de comenzar a hablar del nuevo libro, Carmen, me gustaría que me contaras de arremolinados este libro que quien nos está viendo lo puede ver aquí en la tapa. ¿Por qué el juego del título de este libro que lo has escrito conjuntamente con tu hermano Gabriel? Bien, justamente quisimos jugar con nuestro apellido, pero claro, nuestro apellido en realidad es Molinás. Hace años que nos sacaron el tilde y también pretenden sacarnos la S, pero bueno. Molinás incluso es un pueblo de Girona, un pueblito muy pequeñito, más cerca de Francia, a dos kilómetros de la frontera, metido ahí, trepado, agarradito en los Pirineos, un pueblito de casas de piedra, abandonado. Y bueno, nosotros quisimos jugar con el apellido, pero claro, no podíamos Molinás 2, arremolinás 2, quedaba mal. Entonces jugamos y pusimos arremolina 2, porque somos dos molinas y ese arre era una forma de darnos ánimo, impulso. Porque claro, es el primer libro que editamos, que presentamos solos, porque estar en antologías es más común. Pero cuando uno ya se presenta solo, es un poco que se desnuda un poquito más, ¿no? En fin, es un título que nos gustó jugar con las palabras porque las palabras también son muy lúdicas. Y uno tiene que despojarlas de esa seriedad y jugar con ellas. Es una manera de ser creativo con ellas también. Y hablando de la creatividad y también de algo que es muy importante en la vida de un escritor, la imaginación, que hay un poema que se titula La imaginación, que me gustaría compartirlo con la audiencia si te animás a leerlo. Sí, sí, cómo no. Está en la página 39 y después que lo leas te voy a preguntar sobre La imaginación. La imaginación es un poema que lleva un epígrafe de Esther de Izaguirre, que es una de las poetas mayores, actuales, vivas, argentinas. No es lo suficientemente conocida, pero sí en el ambiente de escritores, no solo es conocida, reconocida y admirada. Ella dice, cuando llega el poema se hace trizas el tiempo y la cordura. Pensemos en eso para la imaginación. Hay que hacer trizas el tiempo y la cordura. La imaginación. La imaginación tiene esas trampas. Se envuelve como un gato junto al fuego invitándote con mirada hechicera. ¿Y crees realmente que se trata de un gato? Te tiendes junto a él sobre la alfombra y sueñas, ronroneas y un maullido hasta quiere escapar de tu garganta. En tu interior te has transformado tanto que ya te sientes el felino elástico, independiente y clandestino, el cazador perfecto, aquel que atrapa. Y esos soles fogosos de sus ojos que hipnotizan aún la propia espera. Lo admira, lo admiras, te crees él, entonces saltas y a veces, solo a veces el vacío te recibe entre sus brazos y te salva. Es maravilloso este poema y es una oda a la imaginación. Pero ¿qué importancia tiene entonces la imaginación en el proceso creativo del escritor? Realmente la imaginación es fundamental. Si nosotros dejamos de lado la imaginación, bueno, hacemos trabajar un solo hemisferio cerebral, que es el hemisferio de la lógica, del razonamiento, que son muy necesarios, muy necesarios. Pero perdemos la otra parte, la imaginación, la creatividad. Y no creamos que es solamente para los que son de características humanísticas, supongamos hablando de estudiantes, para los que siguen humanística, o la beta artística. Ahora, sin imaginación no se podrían elaborar hipótesis. Entonces pensemos en todos los grandes descubrimientos de los grandes científicos que por medio de esa herramienta maravillosa que es la imaginación, han podido elaborar hipótesis y tratar de comprobarlas después y mediante experimentos de una manera o de otra han logrado llegar a concretar lo que ellos buscaban, por ejemplo. Y algunas veces sin buscarlo, acordémonos de la penicilina, por ejemplo, cómo fue que se descubrió. Pero bueno, el hecho es que el científico también tiene que tener imaginación. Porque esa es la manera de poder dejar volar lo que uno siente, espera, desea, anhela, prioriza, y se lanza, en el caso de los escritores, con sus vivencias plasmadas en el papel, por decirlo así. En el caso de los científicos, con sus vivencias plasmadas en hipótesis, que luego se comprobarán o no. Bueno, claro. Y antes de irnos a hacer otra pausa, me gustaría que nos cuentes sobre tu nuevo libro, ¿por qué el título La Muesca de los Días? Para después en el próximo bloque entrar a hablar del libro. Bueno, Las Muescas de los Días tiene que ver con las cicatrices. Entonces, el tiempo, la vida, nos va dejando, a medida que pasa, cicatrices. Hay cicatrices buenas, ¿no? Esas famosas patas de gallo que las mujeres detestamos, que cicatriz buena, quiere decir que nos reímos mucho, ¿no? Que tuvimos una vida en la cual utilizamos mucho esos músculos, que son los de la risa, de la sonrisa. Las muescas van dejando cicatrices de una forma o de otra. Yo lo ejemplifique con algo físico, como las patas de gallo. Pero, por supuesto, que tenemos que hablar de la parte emocional. Todos hemos sufrido pérdidas. Todos hemos logrado metas. Todos hemos sentido frustraciones. Todos hemos sentido amor. Hemos sentido regocijo. Hemos compartido. Hemos omitido. Hemos dividido. Hemos multiplicado. Hemos quitado y agregado. Y nos han quitado. Y nos han agregado también. Entonces, todo eso va dejando marcas. Marcas. Señales. Muescas. No siempre las cicatrices son negativas. No siempre las muescas son negativas. Son indicios del paso del tiempo. Del paso de la vida. No olvidemos. Esa pátina que de pronto alguna antigüedad, alguna obra de arte tienen. Y que le da ese valor. No deja de ser una muesca. Porque la pátina indica el tiempo. Indica una marca. Un signo. Un símbolo. Por eso las muescas de los días. Porque eran las vivencias de una persona que ha llegado a una edad. En que mira hacia atrás y ve el camino realizado y también distingue las muescas que le han dejado esos días. Yo quería decirte que antes de pasar, que con mucho gusto sigo, tú eres la que dirige el programa. Pero yo había prometido, o me parece que lo hice tipo promesa. Sí, sí. Que íbamos a compartir. Que iba a leer el poema que Jorge Menón y el director de la revista Amsterdam Sur me dice que es mi poema. Tu poema. Y que es muy dramático. Justamente por eso es que lo quería leer. Porque tiene que ver también con las muescas de los días. A pesar de que no es del libro ese, sino de Arremolinados. Entonces lo escuchamos y después sí, ya nos vamos a la pausa con este hermoso poema. Tiene un epígrafe que dice, un hombre de alas rota, rosa la humedad. Y es de Rocío Cardoso, que es la editora de Botella al Mar, junto con Alfredo Villegas Oromí. Se llama Alguien. Llegó con sed hasta el embalse seco. Lo recibieron aves de rapiña, pero no lo asustaron. Tampoco consiguieron detenerle. Conoce bien la zona del secreto. Irá hacia allí, aunque nadie lo espere. Sus pasos vacilantes de cansancio se enlentecen, pero sigue el camino. Tropieza, cae y aún así persiste. Sabe que en el murmullo de los árboles alguien lo está llamando por su nombre. Ahuyenta el pensamiento de esconderse, estruja su mirada, aprieta el paso. Sabe que no es un héroe, solo un hombre. Pero nunca ha faltado a su fracaso. Era una promesa y con este bellísimo poema, El Elegido, nos vamos a hacer una breve pausa. Y quedan abiertas las líneas de comunicación para el que desea, a través del 098882828, se puede llevar vía SMS este hermoso libro de poemas, Las Muescas de los Días. Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX28 Radio. Radio Imparcial Dialogando con la escritora Carmen Molinas Bonilla. Y antes de seguir compartiendo estos deliciosos poemas, hoy por hoy la poesía se ve enfrentada a los riesgos de lo que es el mundo de este siglo XXI, un mundo materialista, tecnológico, globalizado. ¿Para ti está en riesgos o va a seguir vigente por siempre la poesía? Yo pienso que mientras exista amor, el amor es poesía. De una manera u otra, el amor es poesía. Mientras exista amor siempre, de una forma más lírica, de una forma menos lírica, pero siempre va a haber algo de poesía. Por otra parte, la naturaleza es poesía también. Cuando uno mira por este ventanal y ve el sol tan lindo y ve ese árbol que parece que no lo ha tocado el invierno, y estoy hablando desde Radio Imparcial desde donde estamos mirando. En la avenida del Libertador, justamente en este ventanal, yo estoy viendo un árbol que nos está gritando que no llegó el invierno. Sin embargo, más atrás, yo estoy viendo unos árboles que están diciendo, sí llegó, sí. Esa forma exultante de este árbol que está adelante y esa forma cuasi tristona, aunque es un repliegue, después volvemos a... Sabemos bien que en primavera estallan de colores y de brotes, pero en este momento hay un contrapunto que es poesía. No te quiero desperdiciar ni un minuto más, porque tenés poemas hermosos. Yo elegí algunos, pero también, capaz que no tenemos tiempo de leerlos todos, te voy a dejar que elijas tú. No, no, pídeme lo que quieras tú. Bueno, tengo acá uno que me gusta mucho, que es el beso. Ya que hablamos de amor, vamos a hablar de los besos, porque los besos siempre están presentes en la vida de las personas, de alguna manera o de otra nos acompañan. ¿Y sí? Está en la página 49. Bueno, muy bien. Así no tengo que estarlo buscando. El beso. Nada pienso si los labios de hierro lastiman con sus cierres contundentes. Tampoco si son suaves como cera, si son piedra, vegetal o madera. Solo sé que dibujan las pasiones, con besos desangrados, trasvestidos, destruidos, desamparados, solos, o con ternura, amor o seducciones. Son labios de una boca o muchas bocas que pueden habitar el mismo encuentro, entregado de a poco o en exceso. Allí está, con variadas emociones, removedoras todas, sin sobrantes. Es que no hay excedentes para el beso. Excelente, ya que veníamos hablando que el amor inspiraba la poesía, el beso. Justamente, tienes razón, una buena acotación. Una buena acotación. Sin embargo, por supuesto que cuesta mucho, cada vez más, que los poetas puedan llegarle a la gente. Porque, bueno, hoy se privilegia mucho lo material. Indudablemente, la gente parece que no se da espacio. Y yo digo parece. Porque cuando realmente logra la poesía, por algún lugarcito filtrarse, esa persona que parecía tan concreta, tan materialista, tan seca, puedo decir, inclusive, se abre justamente. Porque la emoción está ahí. Puede ser que esté un poco guardada. Pero la poesía sirve para abrir puertas. Y capaz que ahora, antes de irnos a la última pausa, te invito, que sé que lo querés mucho, y te voy a preguntar por qué, que compartas ajedrez. Ajedrez. Ajedrez se lo hizo a mi esposo, con el cual llevamos casados unos cuantos años, desde el año 70. Nos gusta mucho jugar ajedrez. Y bueno. Mis pequeños enroques con la vida a veces sirven, pero otras no alcanzan. Las historias de un ajedrez constante en partidos perpetuos mientras viva. Tantas veces perdí. No llevo cuentas. En muchas he ganado. No lo niego. En ocasiones quedamos en tablas. Y el juego, entonces, se inicia de nuevo. Tengo un aire de reina vejentada, pero aún combativa, y eso es bueno. Nunca dejaré al rey sin defenderlo. Con mi mente, mis músculos, mi sangre, mi corazón repica desbocado. Entregaré mis peones, mis caballos, mis alfiles, mis torres, mi epitafio. Pero al rey no. Porque el rey es mi alma. Y de cualquier manera, he de salvarlo. Hermoso. Hermoso y realmente dedicado a un ser que ha sido tu compañero de ruta y sigue siendo así que más que merecido este poema. Te invito a hacer la última pausa. Y quedan abiertas las líneas de comunicación al 098882828 para llevarse este hermoso libro de poesía de Carmen Molinas Bonilla, Las Muescas de los Días. Vivencias. Continuamos en Vivencias en los Últimos Minutos junto a la escritora Carmen Molinas Bonilla que le voy a pedir que comparta un poema que se titula La letra de Dios. La letra de Dios. Si me acercas tu mano, la recreo, buceando entre las líneas de su palma. Quiero entender esa caligrafía y es la letra de Dios la que procuro. No percibo, como he de descifrarla, que pretensión absurda, tan soberbia, como leer la escritura divina desde mi mezquindad, mi poca cosa, brisna insignificante que dependo de su soplo creador, el que respiro. Y este poema te lo hice leer porque ahora vamos a jugar a un ping-pong que es muy breve de preguntas y respuestas, pero una de las preguntas de este ping-pong es si crees en Dios. Sí, naturalmente. Bueno, estaba de más después de escuchar este poema, pero era ya a propósito de esto que vamos a jugar. Sí, sí. La que no quieras contestarme me decís paso, no tenés obligación de contestar. No pasa nada. ¿Cuál es el rasgo principal de tu carácter? Yo, eso se te lo tendrías que preguntar a mi esposo. Este, no, yo soy una persona muy ejecutiva, de pronto soy mandona. ¿Tu principal virtud? Muy generosa. ¿Tu principal defecto? Bueno, eso de ser mandona tiene que ver con un cierto autoritarismo de mi parte. Usted creo que yo siempre voy a hacer mejor las cosas, no del ego. ¿Qué te motiva? Ah, tantas cosas. Me motiva un paisaje, como ahora, por ejemplo, cuando hablé de lo que veíamos por la ventana. Me motiva el amor, me motiva la miseria también. Me motiva ver a un niño. Me motiva ver a un niño con hambre, pidiendo. Me motiva de otra manera, pero me motiva. La palabra que más te gusta. Amor. La que menos te gusta. Opresión, tortura. Un color. Azul. Un lugar. Un lugar, mi amada Cataluña. Un aroma. El jazmín del cabo. Tu inspiración. La inspiración fundamental en mi vida es mi esposo. ¿Qué valoras de tus amigos? Yo soy una amiga incondicional y espero lo mismo de ellos. La entrega y también la sinceridad. Perdón. Un gran amor. Fernando Silva. Una injusticia. Una injusticia. Son tantas las que vivimos que yo prefiero pasar de largo porque una sola no podría decir. Y si me pongo a hablar de las injusticias... Tenemos que hacer un programa entero. Exacto. Y no alcanzaría. Tres palabras que necesite urgente la humanidad. Amor. Respeto por sobre todas las cosas. Porque uno puede no amar, pero si respeta, ya el camino, el buen camino está hecho. Y solidaridad. Estamos jugando y hemos llegado a las puertas del cielo. Dios te recibe. ¿Qué te gustaría decirle o que Él te dijera? Bueno, lo que sucede es que para mí me resulta un poco difícil pensar que Dios me recibe, porque yo creo que Dios es esencia. Es una conciencia cósmica universal. Entonces, me parece que yo soy tan diminuta, como digo, tan poca cosa, una brisna que dependo de su soplo creador, que creo que no me animaría a decirle nada, a pesar de las tantísimas injusticias que hay. Pero pensar que Dios es culpable de ellas es un pensamiento muy simplista. Y bueno, con ese pensamiento igual respondiste a la pregunta. Ha sido un enorme placer, Carmen, contar con tu presencia esta tarde, compartir estos libros tan lindos, y esta maravilla de poesía, Las Muescas de los Días, que no nos ha dado el tiempo de compartir cada uno de los poemas que son deliciosos, pero que alguno de los oyentes que están mandando mensajes se lo va a poder llevar a través del 098 88 28 28. Ha sido un inmenso placer. Para mí también fue un gran placer, y tengo que decirte que yo he sido entrevistada por varios periodistas, y tú estás tan cerca del tipo de entrevista de Jorge Traverso, yo ya te lo he dicho en algún otro momento, y perdón que estoy hablando de un periodista que trabaja en la competencia, por decirlo así, pero bueno, discúlpenme, no me di cuenta. Fue un gran placer, y cuando quieras mi presencia, solo me llamas. Las puertas están abiertas para cuando gustes volver, porque nos quedaron muchísimos poemas por leer, así que va a ser un placer recibirte, cuando tengas un tiempito, te esperamos. A la audiencia, muchísimas gracias por su amable atención, a nuestro compañero Luis Castro en Controles, nos encontramos mañana en otra edición de Vivencias. Muchísimas gracias, y que tengan una excelente jornada. Vivencias. Música Vivencias. Cosas que en algún momento a todos nos pasan, situaciones que nos dan para pensar y reflexionar. Vivencias. Todos los días de lunes a viernes a las 15 y 30, aquí en Imparcial de Montevideo, con la conducción de Andrea Calvete. Vivencias.